Sabia que eras tu No lo de un momento Te pedí salir conmigo Parecía mucho Hecho realidad Pues ya estaba yo contigo Si te sentí mucho más que eso, ¿sabes? Y quise que todo fuera un sueño Y no duela al despertar Pues siempre fuiste tú Solamente y nadie más Te regalé mi vida Que nunca me dejé, te perdí Te di todo de mí Y no paro de pensar Porque todo se fue a la mierda Haciendo lo nuestro Un punto de papel que se quemó Sentí mil veces que el corazón me tallaba las manos No me entiendes que tanto dolor dentro no cabe Un cuento perfecto, nos amamos Dimos color a nuestra vida Fui feliz contigo, ¿sabes? Digo, aprendí Más allá de lo que significa amar Sentí las estrellas con solo mensajes Quiero usar todo tu cuerpo cerrando los ojos Y es que Gracias a ti puedo soñar Vaya estupidez No crees Me enseñaste a amar Volar, soñar Pero solo contigo Entonces comprenderás Que me hace falta Y que Lo tengo todo Si solamente no están conmigo Y no paro de pensar Porque todo se fue a la mierda Haciendo lo nuestro Un mundo de papel que se quemó